El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente en una semana mucho más breve, mucho más concisa, entendiendo que este jueves será el último día hábil, dada la llegada de la Navidad. Estas son horas bastante intensas donde hemos observado una gran cantidad de personas que se están desplazando hacia los diferentes comercios, en las diferentes calles principales de todas las comunas de nuestra región y del país. Aglomeraciones bastantes, poco respeto por el distanciamiento físico también y algunas dificultades acerca del uso de la mascarilla. Es el día después del primer fin de semana en fase 2 o de transición que experimenta la comuna de San Javier junto a Teno, Romeral y Curicó. Sin embargo, debido a una serie de preocupantes contagios y brotes que se han desencadenado en otros puntos de la región del Maule, hay otras tres comunas que entrarán en esta misma fase restrictiva, la fase 2 o de transición. Se trata de toda la comuna de Talca, capital regional, toda la comuna de Maule y toda la comuna de Molina. Nuevamente estas tres comunas, que concentran una gran cantidad de contagios, se verán afectadas por la fase 2 o de transición. En consecuencia, a contar de este miércoles 23 de diciembre, lo que a todas luces conduce a una confusión. Sin embargo, se trata de, en la práctica, el penúltimo día hábil antes del fin de semana largo por las fiestas de Navidad. Es el principio de que siete comunas de nuestro territorio retrocedan a la fase 2 o de transición. Hay cuatro que ya están en esa fase y otras tres que se sumarán con el paso de las horas. ¿Esto qué quiere decir? La fase 2 o de transición aplica, entra en vigencia, es válida para los días feriados y los fines de semana, es decir, sábado y domingo. En consecuencia, siete comunas Maulinas, a partir de este viernes 25 de diciembre, y hasta nuevo aviso, se encontrarán en fase 2 o de transición por el aumento de contagios. ¿Y por qué el viernes? Es porque el viernes es el feriado por el día de Navidad, el viernes 25 de diciembre. Sumando el sábado 26 y el domingo 27, vivirán un fin de semana largo en casa, sin la posibilidad de salir a ninguna parte más que al jardín o a asomarse por la ventana, y salvo que tengan que desplazarse a cumplir con alguna actividad de carácter esencial y que lo permita, a su vez, la página web comisariavirtual.cl. Es decir, este fin de semana serán siete las comunas las que vivirán restricciones como parte de la fase 2 o de transición. A San Javier, Curicó, Teno y Romeral se sumarán Talca, Maule y Molina. En resumidas cuentas, prácticamente la mitad de la población de la región del Maule vivirá el más absoluto confinamiento. Si bien la gráfica oficial entregada por el Ministerio de Salud indica que este miércoles 23 de diciembre a las 5 de la mañana se inicia la transición en la región del Maule, particularmente en las comunas ya mencionadas, Talca, Maule y Molina, en la práctica esta medida aplica únicamente para los días festivos más el fin de semana, es decir, sábado y domingo, para evitar alguna confusión de lo ya confuso que es tratar de entender este plan paso a paso y algunas medidas restrictivas que son un tanto erráticas y que evidentemente generan más dudas que entregan claridad respecto de estas decisiones. No significa que el miércoles o el jueves, que son 23 y 24 días hábiles, haya cuarentena, porque este es un retroceso a transición y la transición aplica los días feriados y los fines de semana, es decir, sábado y domingo. Talca, Maule y Molina se suman a Teno, Curicó, Romeral y San Javier que ya vivieron su primer fin de semana bajo cuarentena total. Medida restrictiva que marca un retroceso debido a un serio incremento en la cantidad de casos de contagio por COVID-19. Y considerando la situación que afecta o afectará a estas siete comunas de la región, Navidad en cuarentena. ¿Es acaso una medida justa? ¿Se esperaba o quizás es muy anticipado poder establecer estas medidas restrictivas que impiden el normal desplazamiento y la vida de las personas en las calles, en la vía pública, saliendo de sus hogares? ¿O es lo más pertinente? ¿Es lo que corresponde hacer debido a esta serie de contagios y brotes que marcan evidentemente la tendencia al alza y que demuestran fehacientemente el hecho más contingente de todos? Que la segunda ola de contagios ya llegó a la región del Maule. Talca, Maule y Molina se suman a Teno, Curicó, Romeral y San Javier que ya vivieron su primer fin de semana en fase dos o de transición. Es decir, este fin de semana, fin de semana de Navidad, tendrán que enfrentarlo en casa. Sin embargo, con algunas variables. Por ejemplo, la noche del 24 y comienzo del 25 de diciembre, es decir, hasta un par de horas después del arribo del viejo pascuero que dejará los regalos rápidamente en cada casa de nuestro país, dos horas después de ese hito, es decir, a las dos de la madrugada, ya del viernes 25, para muchos, noche de jueves 24 de diciembre, comenzará el toque de queda, que se extenderá hasta las 5 de la madrugada, es decir, tendrá una validez de tres horas. Y desde las 5 de la madrugada en adelante, ya se virá la fase dos o de transición en las comunas anteriormente mencionadas. Cabe hacer presente que este sábado 26 de diciembre, en todo el territorio nacional, con excepción de algunas zonas específicas de todo el país, prácticamente en la gran mayoría de las comunas y regiones, el horario de toque de queda se adelantará y volverá al horario, entre comillas, original, tal como lo conocimos en el principio de la norma que comenzó a aplicar el pasado 22 de marzo y que se mantuvo así por varios meses. Desde este sábado 26 de diciembre, se adelantará el toque de queda a nivel nacional, iniciando, empezando a las 22 horas 10 de la noche y terminando a las 5 de la madrugada del día siguiente. Desde el sábado 26 de diciembre, se adelanta el toque de queda nacional a las 10 de la noche y no a las 12 de la noche. Desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Sin embargo, también hay otra excepción a esta normativa y que tendrá lugar en las vísperas del año nuevo. Es decir, el toque de queda no va a comenzar el jueves 31 de diciembre a las 10 de la noche, sino que empezará dos horas después de los abrazos. Es decir, a la segunda hora del primer día del año 2021. Es un enredo monumental. Ni Pitágoras se atrevió a tanto. Sin embargo, en este mismo aspecto, debemos mencionarle que la noche del 31, si usted quiere ir a saludar a algún familiar o algún amigo, lo va a poder hacer. Y esto es lo curioso de la norma. Y es aquí donde empiezan los malos entendidos y donde con legítima razón, usted puede decir en su casa, no se entiende nada. A nosotros nos ha costado tratar de traducir este verdadero mamotreto. La noche del 31 de diciembre, el toque de queda no va a empezar a las 10 de la noche, sino que va a empezar a las 2 de la madrugada del 1 de enero, o primero de enero. Es decir, dos horas después de haberse dado los abrazos. Y se extenderá hasta las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana y por todo el fin de semana, las comunas que se encuentran en fase 2 o de transición retomarán su cuarentena total. En consecuencia, usted podrá tener un ratito para poder ir a saludar a algún familiar o algún cercano con todos los resguardos sanitarios que esto implica, a objeto de, por lo menos, chocar las copas y brindar en el inicio del nuevo año, aunque nosotros le sugerimos que no lo haga. Esto debido a que, ante tamaña confusión, lo que ocurre aquí es que la gente termina sacando cualquier conclusión mediante, y a pesar de las indicaciones y explicaciones de las autoridades, en definitiva, la gente ya termina no creyendo en nada debido a este nivel de enredo y poca claridad. Da un para pensar incluso que el virus se pone más simpático y más dicharachero con la llegada de las fiestas de fin de año, razón por la cual también se da una concesión de un par de horas por sobre el actual horario de toque de queda que empieza a las 12 de la noche y que termina a las 5 de la madrugada. Sin embargo, a contar del sábado, el toque de queda comenzará a las 10 de la noche, pero la excepción estará en la noche del jueves, el viernes del 31 de diciembre, pasando al 1 de enero, donde el toque de queda no va a empezar a las 10 de la noche, sino que va a comenzar a las 2 de la madrugada, dos horas después de darse los abrazos, dos horas después del toque de sirena, dos horas después de las campanadas de las iglesias, que suponemos, suponemos, se mantendrán, aunque este paso se ve muy difícil, sobre todo luego de que los municipios de Valparaíso y Viña del Mar anunciaron hace escasos minutos que los festejos tradicionales del Año Nuevo en el Mar han sido suspendidos a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Será un periodo distinto, más mustio, más amargo, más desabrido, si se quiere, y con un poco de pena, entendiendo también el nivel de impacto que ha tenido a su paso esta pandemia por COVID-19. Una que le comentaré, querido amigo, querida amiga, que nos sintoniza hasta ahora en su casa por las pantallas del canal de la gente, ha provocado una serie de brotes de carácter laboral y familiar, incluso impactando a un establecimiento de larga estadía para adultos mayores. La Fundación Las Rosas en Talca, hace ya un par de semanas, se enfrenta a un brote de contagio. Sin embargo, la situación ya ha sido aún más estremecedora y con fatales consecuencias. Ya no son 34 ni 38, ahora son 60 las personas afectadas, de las cuales 47 son adultos mayores. Y de este grupo de 47, 4 ya han fallecido a consecuencia del coronavirus. En el caso específico de Talca, y particularmente en este establecimiento de larga estadía, por no decir hogar de ancianos o residencia para adultos mayores, administrado por Fundación Las Rosas, definitivamente podemos decir con mucha seguridad de que se trata de uno de los más grandes brotes de contagio que actualmente existen en la región del Maule, y particularmente en la capital maulina. Vamos a conocer más antecedentes acerca de esta medida de retroceso que ha sido dada a conocer por la subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorell, en conferencia de prensa realizada hoy a eso de las 13 horas 1 de la tarde, y que ha sido ratificada por el intendente del Maule, la máxima autoridad política de la región, Juan Eduardo Prieto, a quien pasamos a revisar, declaraciones que pasamos a revisar de inmediato, aquí en el 30, te escucha. Como lo acaba de anunciar el Ministerio de Salud, hay nuevas tres comunas en nuestra región del Maule que pasan a fase 2 de este plan paso a paso, o sea, retroceden. La comuna de Talca, la comuna de Maule y la comuna de Molina. Vienen a sumarse a las ya comunas que bajaron la semana pasada, como lo son Curicó, Romeral, Teno y San Javier. Por lo tanto, hacer un llamado. Será una Navidad distinta este año, ya que la cantidad de personas o foros que pueden estar disminuirán. Recordar que en las comunas que están en fase 2 pueden tener solamente 15 personas en las actividades de fiestas de Navidad. Las que están en fase 3, solamente 20 personas. Por lo tanto, sigamos siendo responsables, ya que estamos muy cerca de que llegue la vacuna en nuestro país. Y seguimos así avanzando todo en conjunto para salir de este plan paso a paso lo antes posible de esta pandemia que tanto nos ha afectado. Las situaciones complejas se han tornado bastante difícil. Ahora serán 7 las comunas de la región del Maule, sumándose, lógicamente, las anunciadas hoy por el Ministerio de Salud debido a una serie de brotes de contagio que se viven a nivel laboral y familiar y que afectan, particularmente en Talca, al 30% del total de los casos activos de esa comuna. Es decir, 60 contagios que han tenido lugar en un establecimiento destinado al cuidado y protección de los adultos mayores. 60 casos en Fundación Las Rosas, 47 de los cuales pertenecen a adultos mayores o corresponden a adultos mayores. Sin embargo, de estos 47, 4 ya han fallecido. Una situación que evidentemente ha sido muy compleja y dada a conocer hace algunas horas por las autoridades regionales. Este y otros contagios han desencadenado también una situación muy difícil donde además del total de contagios que existen actualmente, por ejemplo en Talca, que son 229, hasta el momento en el cual realizamos una nota periodística que revisaremos en extenso esta noche en Voz Regional, el 28% del total de casos activos perdió la trazabilidad. Ya no se sabe dónde la gente se está contagiando. Y está sucediendo lo mismo que pasó en Curicó y que está ocurriendo también en algunos sectores de la comuna de San Javier. La situación se está poniendo difícil absolutamente. La segunda ola ya llegó, las cifras hablan por sí mismas. La Seremi de Salud Marlene Durán entrega más antecedentes respecto de este retroceso al cual se suman Ateno, Romeral, Curicó y San Javier, las comunas de Talca, Maule y Molina. Sí, efectivamente tres comunas no proceden a fase 2. Son comunas que han tenido un aumento muy significativo del porcentaje del número de casos durante las últimas semanas. La comuna de Molina, por ejemplo, aumentó en un 371%. El número de casos de 14 casos avanzó a 52 casos durante las últimas dos semanas. La comuna de Maule, un 226%, de 23 casos a 52 casos. Y la comuna de Talca, un 231% durante las últimas dos semanas, aumentando de 99 casos a 229 casos activos que tenemos el día de hoy. Son cifras que nos preocupan debido a la velocidad del aumento. Si estos mismos números se han sostenido en el tiempo, en uno o dos meses, no sería tan preocupante como lo que está pasando el día de hoy que han sido durante los últimos 14 días. Es por eso que el llamado que hacemos a la población es a seguir las indicaciones sanitarias que nosotros constantemente le estamos dando. Es fundamental el uso de mascarilla en todo momento, pero el uso correcto de mascarilla. No andar con la mascarilla colgando o tenerla en el brazo por si se ve un fiscalizador o alguien que nos pueda multar. Eso no sirve. Lo único que tenemos para protegernos es el uso correcto de mascarilla, mantener la distancia con todas las personas porque no sabemos quién puede ser una persona que sea sintomática. Tenemos que pensar que cualquier persona puede estar contagiada y en lo frecuente de manos. Son las únicas medidas que tenemos hasta el minuto. Sabemos que prontamente va a estar llegando la vacuna, pero eso es un proceso. No es que el día que llegue la vacuna se va a generar la inmunidad y vamos a estar todos libres de contagiar. Eso no es así. La vacuna va a ser un proceso, un proceso muy importante, pero es un proceso que al menos va a durar tres, cuatro o cinco meses y durante ese tiempo nosotros tenemos que seguir con estas medidas. Se espera la llegada al país de una vacuna. Se espera el inicio del proceso de inmunización a la mayor cantidad posible de personas que quieran ser parte de esta protección, pero no se sabe todavía cuándo va a comenzar esta vacunación. Lo que sí es claro es que antes de fin de año llegaría las primeras diez mil dosis de la vacuna pertencente al laboratorio Pfizer desarrollada junto a BioNTech y que debe ser aplicada dos veces en diez mil pacientes. Estamos hablando de veinte mil dosis. Veinte, diez mil de una primera partida y otras diez mil que son el complemento para estas diez mil anteriores. ¿Qué va a pasar con el resto? Entendiendo que somos casi veinte millones de habitantes, más o menos, es un tema que también ha generado gran preocupación, expectación y ha sido causa de debate en la opinión pública. Pero ya lo decía la Seremi, hay situaciones que son muy difíciles, razones por las cuales el comité de expertos de la mesa técnica COVID-19 que participa junto al Ministerio de Salud determinó retroceder, es decir, aplicar medidas restrictivas de mayor amplitud a las comunas de Talca, Maule y Molina, sumándose, por cierto, a las ya establecidas en Teno, Cúrico, Romeral y San Javier. Dicho de otra manera, fase dos o de transición a contar de este fin de semana largo que va a aplicar para este viernes por ser feriado, no por ser simplemente viernes. Viernes por ser el feriado de Navidad, más el sábado y el domingo, porque la cuarentena total en fase dos o de transición aplica en los días festivos, sábado y domingo vamos a enfrentar una realidad difícil y donde los niños y sus familias van a tener que quedarse en la casa y no van a poder salir tampoco a estrenar los juguetes, las bicicletas o los autitos a la vía pública. El Ministerio de Salud igualmente dio a conocer un plan de Navidad como parte de la estrategia paso a paso que implica los siguientes protocolos. 24 y 25 de diciembre, entendiendo que hay reuniones que muchas veces comienzan al mediodía de la jornada anterior a Navidad y que concluyen durante la noche, implica que el toque de queda para el 25 de diciembre, entiéndase, 25 de diciembre a contar de las 12 de la noche, en el momento en el cual el viejito pascuero deja los regalos bajo el árbol hasta las 2 de la madrugada como una ventana para poder desplazarse y compartir ese momento. Toque de queda del 25 de diciembre desde las 2 y hasta las 5 de la madrugada, es decir, de apenas 3 horas. Aforo permitido o capacidad máxima con total de residentes para el 24 y 25 de diciembre en las comunas que se encuentran en cuarentena total, es decir, fase 1, ninguna en el Maule, solo se permite la presencia de los residentes en el hogar. En comunas en transición que para esa fecha serán 7, estamos hablando de Teno, Curicó, Romeral, Talca, Maule, San Javier y Molina, 15 personas como aforo máximo en comunas que se encuentran en transición. En comunas que se mantienen en fase 3 o de preparación serán 20 personas adicionales a los residentes del hogar. En cuarentena solo pueden estar los residentes del hogar. En transición 15 personas adicionales a los residentes del hogar. En fase 3 o de preparación 20 personas adicionales a los residentes del hogar. Y en fase de apertura inicial 30 personas adicionales a los residentes de la vivienda. Va a haber también un permiso especial para visitar adultos mayores, fíjese, disponible en comisariavirtual.cl. Una medida que evidentemente también ha generado más de alguna preocupación. Dos personas como máximo que podrán visitar simultáneamente a su pariente que se encuentra en régimen interno dentro de un establecimiento de larga estadía para adultos mayores. Eso sobre la Navidad. Pero ¿qué va a pasar el año nuevo? Y esto es sumamente importante de destacar y explicar y tratar de contextualizar qué va a pasar durante el año nuevo. ¿Cuáles son los cambios? El toque de queda vuelve a ser de 5 horas pero no va a empezar a las 12 de la noche ni tampoco a las 10 de la noche sino que a las 2 de la madrugada ya del 1 de enero es decir dos horas después de iniciar los abrazos. Dos horas después de recibir el 2021. Desde las 2 de la mañana y hasta las 7 de la mañana habrá toque de queda. En consecuencia a partir de las 7 de la mañana con un minuto aplicará la fase 2 o de transición en las comunas que van a seguir con las medidas restrictivas como es el caso de Teno, Curicó, Romeral, San Javier y a las cuales se sumarán Talca, Maule y Molina. Y aquí también viene otro ajuste acerca de los aforos permitidos. Entiéndase aforos como capacidad máxima de personas que van a estar residiendo o visitando a otros parientes o familiares en esas zonas. En las comunas que a la fecha del año nuevo se mantengan o pasen a cuarentena solo se permitirá únicamente la presencia de los residentes. En comunas en fase 2 o de transición que va a suceder con San Javier con Talca o con Maule por ejemplo 15 personas adicionales a los residentes del hogar. En fase 3 o de preparación como en el resto de las comunas maulinas 20 personas adicionales a los residentes del hogar. Y en apertura inicial situación que no enfrenta ninguna comuna del Maule con excepción obviamente de la región de Atacama donde sí se registra este fenómeno en apertura inicial serán 30 personas aparte de los residentes en el hogar. Una situación que claramente se podría entender como una contradicción en sí misma porque si el toque de queda va a empezar más temprano desde este sábado 26 de diciembre ¿por qué se va a permitir el desplazamiento entre viviendas y entre comunas dado que la situación de contagios ha experimentado un aumento? Por eso hay que apelar a la conciencia personal de las personas. Además habrá cordones sanitarios en las macrozonas desde el 30 de diciembre a las 6 de la tarde hasta el 2 de enero a las 5 de la madrugada. Ningún cordón sanitario existe actualmente en alguna comuna de nuestra región del Maule. Es decir recapitulando para que tratemos de entender un poquito el fenómeno para la Navidad va a llegar el viejito pascuero a las 12 de la noche con los regalos muchos viejitos pascueros van a llegar golpeando con los pies y el toque de queda va a empezar a las 2 de la madrugada es decir dos horas después de que hayan llegado los regalos junto al viejito pascuero y se extiende hasta las 5 de la mañana y desde las 5 del sábado 25 hasta las 10 de la noche del domingo 27 habrá restricción completa debido a la fase 2 o de transición en 7 comunas de la región del Maule. Sin embargo el toque de queda va a empezar a las 10 de la noche a contar del sábado 26 de diciembre y se extenderá así hasta nuevo aviso con excepción del día jueves 31 de diciembre donde el toque de queda no va a comenzar ni a las 12 de la noche ni a las 10 de la noche sino que va a comenzar a las 2 de la madrugada de las primeras horas del día viernes 1 o viernes 1 de enero del año 2021 extendiéndose desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana y ya desde el día 2 nuevamente el toque de queda ya en la noche del 1 ya cuando esperemos la llegada del sábado 2 de enero el toque de queda va a volver a comenzar a las 10 de la noche ¿se va entendiendo un poquito? de verdad es bastante complejo tratar de explicarlo a ratos parecerá ser que estamos tratando de hacer una traducción desde el francés al latino pero más allá de aquello estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo a objeto de que usted comprenda en su casa cuál es el impacto de estas medidas de carácter restrictivo que por cierto están siendo establecidas por las autoridades del país ante la serie de casos de contagio que han tenido lugar y que han afectado a diferentes establecimientos y donde quizá uno de los más graves tiene directa relación con lo que sucede en dependencias de la Fundación de las Rosas de Talca donde hay 60 personas contagiadas 47 de las cuales son adultos mayores 4 de estos 47 por absoluta desgracia han perdido la vida a raíz de la acción de la emergencia sanitaria por lo mismo una vez más reiteramos el llamado al cuidado personal al uso de la mascarilla y si la voy a usar úsela correctamente como cubriendo la nariz la boca y el mentón el distanciamiento físico conocido también como distanciamiento social y por cierto el lavado frecuente de manos con agua y jabón y si no tienen la posibilidad de acceder a agua y jabón hágalo con alcohol gel hacemos una muy breve pausa y enseguida ya seguiremos recibiendo más opiniones al 7 3 2 5 6 16 30 o bien a través del fanpage facebook.com slash canal 30 oficial navidad en cuarentena es una medida justa no corresponde está bien que se aplique o debería aplicarse con más dureza con más fiscalización y con mayor continuidad a través del tiempo queremos conocer sus opiniones aquí en nuestro programa por las pantallas del canal de la gente de lunes a viernes entre las 4 y las 5 de la tarde el 30 te escucha participe con nosotros 7 3 2 5 6 16 30 7 3 2 5 6 16 30 o bien a través del fanpage facebook.com slash canal 30 oficial faltan 29 minutos para que sea las 5 de la tarde volvemos en un ratito tv cable loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de caja vecina ser de estado y banco estado en línea una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas ayudando a mantener la distancia social para realizar el pago en caja vecina debe dar el root del abonado e indicar el código 13 8 10 así de fácil este es otro servicio más de tv cable loncomilla multicomaule traen exclusiva para sus abonados velociraptor con este nuevo dispositivo tu wifi romperá muros tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por wifi ahora más equipos conectados a la más alta velocidad juega sin interrupciones y disfruta del velociraptor producto exclusivo de multicomaule 21 años dando más que los demás pertenecer tiene sus beneficios tv cable loncomilla y multicomaule tienen una gran sorpresa para ti y tu bolsillo si eres abonado ya formas parte de la comunidad y puedes acceder a una serie de descuentos en comercios asociados de talca maule san javier villa alegre y linares y eso no es todo porque tú como comerciante también puedes optar a beneficios y publicidad en televisión encuentra nuestro sello en los diferentes comercios y ya tendrás un descuento por tu compra la comunidad ha llegado para hacerte más fácil la vida tv cable loncomilla y multicomaule 20 años creciendo juntos mi nombre es Andrés Almuna supervisor técnico de tecnical loncomilla y multicomaule desde que empezamos con pandemia y empezamos con lo fuerte del COVID la compañía en sí y el grupo técnico en general ha propuesto usar siempre elementos de seguridad que nos exigen normalmente la ley medidas como esta han sido por ejemplo uso constante de guantes uso obligatorio de mascarilla uso de alcohol gel protector facial tomado obligatorio de temperatura al ingresar al domicilio tanto al abonado o a la persona que recibe al técnico como a su vez también el técnico se toma la temperatura la idea es que no seamos nosotros quienes podamos transmitir algún tipo de virus desde una casa a otra 2 3 3 3 TV Cable Loncomilla trae en exclusiva para sus abonados Velociraptor. Con este nuevo dispositivo tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. Producto exclusivo de TV Cable Loncomilla. 21 años dando más que los demás. Retroceden a fase 2 las comunas de Talca, Maule y Molina. Medida que en la práctica comenzará a regir desde las 2 de la madrugada de este viernes 25 de diciembre. Y que se extenderá hasta el final de la jornada del domingo 27. Por no decir las 5 de la mañana del lunes 28 de diciembre. Cuando ya se retome la situación de alternativa de trabajo a nivel laboral y de desplazamiento. Recordemos que la fase 2 o de transición únicamente aplica los días feriados. Y también durante los fines de semana completos. Estamos hablando de todo el sábado, todo el domingo. Y se impide el desplazamiento de personas desde y hacia comunas que se encuentran en fase 2 o de transición. Debido justamente a este duro incremento en la tasa de contagios por COVID-19. Siga opinando y participando con nosotros a través del 73-256-1630. 73-256-1630. La pregunta del día. Navidad en cuarentena. ¿Es una medida justa? ¿Le parece bien que prácticamente el 50% de la región del Maule pase estas fiestas tan especiales dentro de su casa? ¿Sin la posibilidad de salir a objeto de evitar la diseminación del virus? ¿O en su defecto le parece que no tiene ninguna utilidad el proceso de cuarentena? ¿Y que los contagios van a seguir ocurriendo de todas maneras? Porque, por ejemplo, de lunes a jueves se pueden hacer muchas otras actividades. Y también pueden haber más rebrotes. Más rebrotes. Luego de las compras, luego de las aglomeraciones, luego de las festividades propias de finalización del año. Como la Navidad y la recepción del 2021. Sus opiniones para nosotros son sumamente importantes. Llámenos y participen en vivo. 7-3-256-1630 es nuestro teléfono. 7-3-256-1630. O a través del fanpage. Facebook.com slash Canal 30 Oficial. Facebook.com slash Canal 30 Oficial. 189 casos nuevos de COVID-19 que implican superar en más de 23.400 el número total de personas contagiadas por coronavirus en la región del Maule. Hoy, lunes, enfrentamos el día 293 desde que se desató la pandemia por coronavirus en el territorio nacional. Pasamos a revisar de inmediato cuál es la situación de contagio comuna por comuna. A objeto de que usted pueda ir entendiendo la magnitud de este rebrote que implica tomar algunas medidas como, por ejemplo, el retroceso en fases, al menos en dos de las cuatro cabeceras provinciales. Dos de las cuatro comunas de mayor envergadura de la región del Maule. Y también algunas aledañas que en su conjunto dan una sumatoria que fácilmente, diría, representan al 50% de los habitantes que en total habitan aquí, de los habitantes que en total residen aquí en la región del Maule. 189 casos nuevos, 23.420 contagios. Pasemos a revisar en detalle la situación comuna por comuna de acuerdo a los antecedentes que han sido otorgados recientemente por la Ceremi de Salud y sus especialistas. En estos 189 contagios hay que hacer presente que 49 pertenecen a la comuna de Curicó, 35 son de Talca, 13 de San Javier, 12 de Molina, 10 de San Clemente, 9 de Teno, 8 de Cauquenes, 7 de Romeral, 5 de Maule, 5 de Linares, 4 de Longaví, 4 de San Rafael, 4 de Villa Alegre, 4 de Constitución, 4 de Parral, 3 de Licanten, 3 de Sagrada Familia, 2 de Hierbas Buenas, 2 de Hierbas Buenas, 2 de Gualañé, 2 de Pelarco, 1 de Chanco, 1 de Empedrado, 1 de Curepto y 1 detectado en Rauco. 189 casos nuevos, 49 de Curicó, 35 de Talca, 13 de San Javier, 12 de Molina, 10 de San Clemente, 9 de Teno, 8 de Cauquenes, 7 de Romeral, 5 de Maule, 5 de Linares, 4 de Longaví, 4 de San Rafael, 4 de Villa Alegre, 4 de Constitución, 4 de Parral, 3 de Licanten, 3 de Sagrada Familia, 2 de Hierbas Buenas, 2 de Gualañé, 2 de Pelarco, 1 de Chanco, 1 de Empedrado, 1 de Curepto y 1 de Rauco. Con estos 189 casos nuevos, la región del Maule llegó a los 23.420 contagios en total, que se dividen comuna por comuna de la siguiente forma. 5.330 contagios son de Talca, 4.184 son de Curicó, 1.643 son de Linares, 1.150 de San Clemente, 1.286 de Maule, 1.236 de San Javier, 937 de Molina, 1.678 son de Constitución, 1.597 son de Longaví, 1.543 son de Cauquenes, 1.882 son de Parral, 1.687 son de Teno, 460 de Romeral, 406 de Colbún, 364 de Retiro, 332 de Hierbas Buenas, 306 de San Rafael, 299 casos acumula Villa Alegre en 293 días de pandemia, 237 son de Sagrada Familia, 257 de Río Claro, 179 de Pelarco, 172 de Licantén, 254 de Rauco, 176 de Curepto, 151 de Gualañé, 155 de Pencaüe, 131 de Peyúgue, 159 son los habitantes de Chanco involucrados en la pandemia, 67 de Empedrado y 22 que han tenido lugar en la comuna de Bichuquén, además de 140 pacientes provenientes de otros puntos del territorio nacional. En distribución por sexo, si observamos también la situación que afecta tanto a hombres y mujeres, estamos hablando de 23.420 personas, el 49,6% afecta a varones y el 50,4% si lo aproximamos, también tiene un grado de afectación importante en el segmento femenino. La prevalencia sigue siendo mayormente femenina en la región del Maule respecto de la cantidad total de pacientes que han contraído, se han infectado por COVID-19. Reiteramos, de 23.420 pacientes diagnosticados con la enfermedad, más de la mitad de ellos son mujeres y la otra menos de la mitad son varones. Es decir, 11.623 contagios equivalen al 49,6% del total de los varones infectados en la región del Maule, al menos de los cuales hasta la fecha se mantiene registro, y las mujeres son 11.797, lo que representa el 50,37% del total de personas afectadas. Si observamos la plantilla general de la región del Maule con estos 189 contagios, el territorio alcanzó los 23.420 casos, 189 casos nuevos, 130 que son sintomáticos y 59 asintomáticos. Igualmente, de los 23.420 casos que acumula el Maule, 21.822 ya han logrado recuperarse, mientras que 1.071 se mantienen con el virus activo en su organismo. Por desgracia, han habido nuevos fallecimientos, 6 personas muertas, elevando a 531 el número total de víctimas fatales a raíz de la pandemia, solo aquí, en la región del Maule. 6 fallecimientos que se han notado durante las últimas horas en el territorio, 4 de ellos de Fundación Las Rosas. Un establecimiento de larga estadía para adultos mayores ubicado en el sector norte de la capital de la región del Maule. A nivel nacional, 1.943 contagios acumula el país, de los cuales 1.276 presentaron síntomas, 614 son asintomáticos, y 53 no fueron concluyentes. O sea, dieron positivo, pero no se sabe con exactitud si tienen o no síntomas del coronavirus, como bien si estos síntomas son visibles, son tangibles o no, hay síntomas de ningún tipo. Con estos 1.943 contagios, Chile alcanza la no despreciable suma de 587.488 personas contagiadas por COVID-19 en todo Chile, de las cuales 557.913 han logrado recuperarse, y otras 13.047, en una cifra que sigue incrementándose, se mantienen con el virus activo en su organismo. No, 43 fallecimientos fueron notificados durante las últimas horas en todo el territorio nacional. Es decir, 43 personas han muerto, elevando a 16.197 el número total de personas que han perdido la vida aquí en Chile, 16.197 personas muertas, 43 durante las últimas horas, 531 que pertenecen a nuestra región del Maule. En materia de hospitalización, hay 673 personas que se encuentran internadas en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI de la red asistencial chilena. Otros 57 se encuentran actualmente en estado crítico, y otras 503 están conectadas a ventilación mecánica invasiva, es decir, tienen un compromiso sanitario evidente. Chile continúa llevando la delantera en el contexto latinoamericano, en lo que se refiere a la toma de muestras y pesquisas por COVID-19. 6.107.861 muestras han sido aplicadas en todo el territorio nacional prácticamente desde el día 1, con una positividad que llega al 9,61%. Es decir, de 6.107.861 contagios, 587.498 arrojaron positivo. De estos casi 6.110.000 exámenes, 45.693 fueron tomados durante las últimas horas, con una positividad bastante baja, pero que no significa gofiarse, del 4,25%. Igualmente, las residencias sanitarias, que en todo el país son 139, podemos mencionarles, de que hay 5.211 habitaciones disponibles para un total de 9.664 cupos. Estamos hablando de poco más de 4.440 personas, de 4.440 personas pueden llegar a estos recintos en caso de que la determinación médica así lo indique. 139 residencias sanitarias están habilitadas en el país, 15 de ellas son de la región del Maule. Y en materia de ventiladores disponibles, de 2.200 equipos distribuidos en la red asistencial chilena, 325 se encuentran habilitados para apoyar en situaciones más adversas a pacientes que enfrenten alguna complicación de salud. Vamos a chequear igualmente la cantidad de casos notificados región por región para que ustedes puedan hacerse una idea acerca del complicado escenario que enfrentamos, tanto a nivel regional como nacional. 1.943 contagios, 15 de ellos ocurrieron en la región de Arica y Parinacota, 64 en la región de Tarapacá, 75 en la región de Antofagasta, 16 en la región de Atacama, 38 en la región de Coquimbo, 91 en la región de Valparaíso, 417 contagios en la región metropolitana, 72 en la región de O'Higgins, 189 en la región del Maule, 54 en la región del Ñuble. Atención, región del Bío Bío, ustedes presentan 421 contagios, la mayor cantidad a nivel nacional, estando por solo 4 de distancia por encima de otras circunstancias. En la región del Bío Bío, decíamos 421 contagios, 4 más que en la metropolitana, 180 casos nuevos en la región de la Araucanía, 71 en la región de Los Ríos, 159 en la región de Los Lagos, 6 en la región de Aysén y 75 en la región de Magallanes. O sea, 421 contagios en la región del Bío Bío, la mayor cantidad de afectados en todo el territorio nacional, seguida en segundo término por la región metropolitana con 417. En tercer lugar de contagios a nivel país, figura la región del Maule con 189, en cuarto la región de la Araucanía con 180 y en quinto la región de Los Lagos con 159. Dicho de otra manera, el Maule nuevamente está dentro de las tres regiones del país con la mayor cantidad de casos positivos notificados en un solo día. Un tema que da para pensar y que establece también varios mecanismos de preocupación debido justamente a la cercanía de fechas particularmente sensibles, como es el caso de la Navidad y, por cierto, el Año Nuevo, y que en el caso de siete de las treinta comunas será bajo medidas de cuarentena total. Teno, Romeral, Curicó y San Javier, que ya vivieron su primer fin de semana de cuarentena, sumándose, por cierto, a las familias de Talca, urbano y rural, Maule, urbano y rural, y Molina, en la provincia de Curicó, también a nivel urbano y rural. Hay una página web que entendemos se actualiza día a día y que se llama visorterritorial.cl, plataforma que administra el Ministerio de Bienes Nacionales con datos proporcionados por la Ceremi de Salud. Debemos suponer que esa página finalmente fue actualizada ya que hemos logrado requerir información en paralelo, pero no es lo suficientemente completa como para su difusión al aire. Sin embargo, entendiendo que visorterritorial.cl funciona con datos que han sido preestablecidos desde las oficinas de la autoridad sanitaria y que son replicados en esta plataforma de fácil acceso para la ciudadanía. Cualquier chileno o chilena puede ingresar a visorterritorial.cl ingresando a través de la página web anteriormente citada. Le podemos decir que en el caso específico de Talca, de un total de casos acumulados que llega a los 5.330, 203 pertenecen únicamente a esta comuna. 203 casos positivos por coronavirus según visorterritorial.cl. Vámonos a la comuna de Maule. Maule que en estos 293 días de pandemia ya ha hecho una serie de artículos y promoción y difusión de otras cosas y donde evidentemente también genera gran preocupación lo que está pasando en términos de contagio allí. Claro, porque no van a poder seguir desarrollando sus actividades cotidianas ni con normalidad debido a que tendrán que enfrentar una fase 2 o de transición a contar del fin de semana. Maule, que de 23.420 contagios en todo el territorio presenta solo en esta comuna 1.286. Tiene actualmente 46 casos activos y la mayoría de ellos se concentran en una zona de alta dinámica, de mucho movimiento, que es el sector conocido popularmente como Maule Norte. Y a consecuencia de eso, los vecinos tendrán medidas restrictivas en todo el territorio comunal, tanto a nivel urbano como rural. 46 casos activos de un total de 1.286 que actualmente afectan a los habitantes de la comuna de Maule. Vámonos a San Javier de Loncomilla, donde hay gran preocupación. San Javier que ya vivió su primer fin de semana bajo la cuarentena total. 1.236 casos de contagio acumula a la fecha la comuna de San Javier en 293 días de pandemia. Son 89 los casos activos. ¡89! En otro momento, esto hubiese significado la fase 1 o cuarentena total. Sin embargo, San Javier hasta la fecha se mantiene en fase 2 o de transición. Son 89 casos activos presenta la comuna de San Javier de Loncomilla. Vámonos a la comuna de Villa Alegre. En Villa Alegre, en estos 293 días de pandemia, hay 299 personas afectadas. En Villa Alegre hubo un disparo considerable. 26 personas se mantienen con el virus activo en su organismo. Aquí podemos hablar derechamente de rebrote en la comuna de Villa Alegre. 26 casos activos. En algún momento hubo 0 casos activos. Ahora son 26 de un total de 299. En la comuna de Hierbas Buenas, 332 han sido los contagios acumulados en este territorio a nivel regional. De aquí son 322 los que aportan los 23.420 de todo el territorio maulino. Sin embargo, son 14 los casos activos en la comuna de Hierbas Buenas hasta el momento. En la comuna de Linares, son 1.643 los contagios que actualmente acumula la cabecera provincial. Sin embargo, peligrosamente también ha tenido un aumento, un incremento, un ascenso en 53 casos activos que son los que actualmente prevalecen en la comuna de Linares, capital de la provincia del mismo nombre. Zona eminentemente agrícola y con características bastante especiales y donde claramente hay preocupación por el incremento de contagios que allí se ha suscitado. Así ha evolucionado la pandemia del COVID-19 y es por ello que queremos invitarle a reflexionar en torno a la pregunta del día. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Navidad en cuarentena le parece una medida justa? ¿Navidad en cuarentena es una medida justa o debería ser por ejemplo una medida que significa una cuarentena total y que por al menos dos semanas por citar algún ejemplo permita hacer notorio un descenso en la tasa de contagios? Hay muchas interacciones que ya luego estaremos revisando en nuestro fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial pero también hay un antecedente no menor las mismas autoridades han dicho debemos cuidarnos hasta que llegue la vacuna ya se anunció que iba a llegar la vacuna al país pero no va a llegar la vacuna para toda la gente solamente va a ser aplicada en 10.000 ciudadanos dos dosis en 10.000 ciudadanos qué significa esto cuáles son los peligros de un rebrote cómo deben ser los manejos ante la presencia de una vacuna especialistas del ámbito universitario entregan más detalles para entender un poco más lo que esto significa es un hecho la segunda ola o rebrote por contagios de coronavirus ha comenzado a manifestarse en la región del Maule y en el resto del país el incremento de casos va al alza la esperanza se vierte en el desarrollo de un antídoto sí es muy importante la vacuna porque podemos empezar a vacunar a una gran cantidad de personas lo que nos puede ayudar a tener un poco más de inmunidad de rebaño que significa que los que están sanos y vacunados no se van a contagiar y esos van a proteger a los que no están vacunados pero tampoco sabemos específicamente cuánto tiempo puede durar la inmunidad ni tampoco si hay alguna cepa que haya mutado y que por ejemplo esté haciendo este segundo rebrote un poco más reactivo y más contagioso el pasado miércoles el Instituto de Salud Pública de Chile aprobó la llegada al país de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech una que podría arribar pronto Pfizer demostró que de 9 de cada 10 personas lograban adquirir una inmunidad o sea por no decir el 100% y al contrario los efectos adversos eran pero muy muy bajísimos entonces eso te permite proyectar y decir lo más probable que en este tipo de distribución de población lo que va a ocurrir es que vamos a tener el mismo resultado si no mejor sin embargo la vacuna no sería la panacea no porque se cuestione su efectividad las dudas acechan ya que se desconoce el inicio del proceso de inmunización masiva primero porque no sabemos cuando nos vamos a vacunar en Chile puede empezar la vacunación en febrero o marzo probablemente el segundo porque porque no todos se van a poder vacunar entonces se van se están definiendo los grupos de riesgo que son las personas que se van a vacunar en primera instancia y por lo que hablábamos recién por las personas asintomáticas que tal vez no reciban la vacuna ellos sí van a seguir contagiando por lo tanto no es 100% lo que queremos lo que vamos a tener de seguridad no se pueden dejar de lado las medidas de protección personal familiar y laboral es decir la prevención debe continuar basada en el uso de mascarillas distancia física y lavado frecuente de manos y de nuevo o sea si de alguna manera el virus cambia completamente y esta vacuna no es capaz de reconocerlo no vas a quedar digamos inmunizado esta vacuna viene a aliviar sí pero viene a eliminarlo de raíz lo más probable es que no una mirada de los expertos que invita a la reflexión y a tomar la mayor cantidad de resguardos aun cuando se aproximan fechas significativas para los grupos familiares como la navidad y el año nuevo un periodo que de no considerar resguardos podría ser peligroso por la eventual diseminación del coronavirus en la población es decir no hay que bajar la guardia mientras la vacuna no llegue a un mayor número de habitantes de nuestro territorio nacional las medidas de protección personal como el uso de la mascarilla el lavado frecuente de manos y el distanciamiento de carácter físico van a seguir siendo la única medida tangible para evitar alguna aproximación con el COVID-19 una situación que ha generado ya varias complicaciones e inquietudes de nuestros televidentes que han sido planteadas aquí en el fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial navidad en cuarentena es una medida justa a propósito de todos los anuncios realmente establecidos pasemos a revisar nuestra red social donde por cierto hay miradas de los más diversos ámbitos Juan Ubal Soto que convoca a su pariente María Marlene Ubal Araya a ver retrocedimos a fase 2 desde el miércoles 23 a las 5 de la mañana que pasa con el día 24 se puede salir o no Marlene si bien es cierto el ministerio de salud dice que la fase 2 o de transición aplica desde el miércoles 23 de diciembre en la práctica la fase 2 o de transición únicamente es vigente en días feriados y fines de semana o sea usted el 23 puede salir sin problema usted el 24 puede salir sin problema ¿por qué? porque miércoles 23 y jueves 24 son días hábiles se puede trabajar el problema apunta al día viernes 25 que es feriado más el sábado 26 y el domingo 27 que son días de fin de semana esos días usted no podrá salir de su casa salvo que porte algún permiso que obtenga a través de comisaria virtual punto CL tampoco podrá desplazarse entre comunas que se encuentren en fase 2 o de transición durante el fin de semana si usted por ejemplo quiere salir a dar una vuelta tal que el día viernes el sábado o el domingo no va a poder hacerlo si no tendría que irse el jueves y volver a primera hora del día lunes para evitarse algún tipo de complicación Jocelyn González nos consulta algo parecido entonces la cuarentena rige solo para los días viernes, sábado y domingo no los viernes, sábado y domingo para los sábado, domingo y días feriados circunstancialmente los próximos festivos que tengamos el último del 2020 y el primero del 2021 serán un día viernes pero no significa que la fase 2 aplique para viernes sábado y domingo aplica para día feriado que coincidentemente es viernes más el día sábado y el día domingo y me podría informar si es que hay que sacar permiso para ir a otra comuna en fase 2 para los días de navidad Jocelyn usted se va a tener que quedar en la casa para los días de navidad únicamente si tiene algún permiso como por ejemplo tener que salir de su casa para ir a algún funeral de algún pariente o algún trámite de salud por esos días cosa que se ve poco probable solo así usted podría desplazarse desde San Javier desde Maule o desde Talca que van a estar o están ya en fase 2 o de transición durante el día de cuarentena el sábado y el domingo además del día feriado si usted quiere ir a otra comuna tiene que desplazarse de lunes a jueves al menos esta semana ¿qué quiero decir con esto? solo durante los días hábiles usted puede salir a cualquier otra comuna del territorio regional o nacional sin mayor problema pero no un fin de semana completo o durante un día feriado en esas ocasiones habrá evidentemente un mayor número de fiscalizaciones y controles que inviten a que la población tome más conciencia respecto de la situación que actualmente se ha desencadenado por el aumento de casos por coronavirus esperando haber aclarado algunas de las dudas que no es fácil debido a las contradicciones que uno puede encontrar al momento de revisar las medidas restrictivas trataremos de ir aclarando todas sus dudas trataremos de ir contestando cada una de sus preguntas y trataremos por cierto de seguir siendo lo más veraces y francos posibles les agradecemos a todos y a todos su participación en este capítulo de lunes o lunes bastante complejo en términos de lo que significa conocer otras medidas de carácter restrictivo que ahora empezarán a abarcar a siete y no a cuatro o en algún momento a ninguna como una maulina ahora serán siete las que se encontrarán en fase dos o de transición monitoreando evidentemente qué es lo que pasa con otros territorios de la región del maule donde también han habido aumentos en los contagios por COVID-19 sin el afán de sonar alarmista aunque sí va a aparecerlo ya es un hecho las cifras así lo confirman y la segunda ola de contagios o rebrotes por coronavirus al menos aquí en la región del maule se ha convertido ya en una realidad cuídense y no salgan de casa salvo que sea estrictamente necesario nos encontramos mañana a las cuatro con un programa similar o bien a partir de las veintiuna horas de hoy en Voz Regional nuestro noticiero principal buenas tardes TV Cable informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina Serviestado y Banco Estado en línea una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas ayudando a mantener la distancia social para realizar el pago en caja vecina debe dar el root del abonado e indicar el código 13810 así de fácil este es otro servicio más de TV Cable Loncomilla